Muy buenas, han pasado 5 años desde los acontecimientos ocurridos en Star Wars Jedi Fallen Order. Cal Kestis continúa exiliado y enfrentándose al Imperio. Pero, ¿podrá uno de los últimos caballeros Jedi suponer una amenaza? Hoy empezamos Star Wars Jedi Survival. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. La nueva generación de Jedi. Buscamos a un fugitivo peligroso. No a un anarquista corriente, sino a un devoto de la traicionera Orden Jedi. ¡No! Mira esto, una espada náser. Estuve solo durante mucho tiempo. Tenía miedo de que descubrieran quién era o qué era. Y no estás solo. Nunca más. Hola, BD1. Soy Cal. ¡Sáquese el láser de mi comida! Supongo que es hora de averiguar quién soy. Un par de meneos no te matarán, chaval. Merrim, ¿verdad? He pasado años esperando poder vengar a mis hermanas. Sé que se siente al perderlo todo. Las hermanas y los Jedi no viajan juntos, pero sobrevivimos. Nos adaptamos. El destino de la Orden Jedi está en tus manos. La vida tiene la manía de forzarte a seguir adelante como sea. Ejecute la Orden 66. ¡Muestro! ¡No! Todos los Jedi se enfrentan en lado oscuro. Construiremos algo distinto. Algo mejor. Contigo hará lo mismo. ¡No puedes parar al Imperio! Soy más fuerte gracias al dolor que siento. Cuanto odio. El fracaso no es el fin, amigo mío. Es una parte necesaria del camino. La esperanza siempre pervive en los que continúan luchando. Nunca lo olvidaré. Honraré tus enseñanzas y tu sacrificio. Por derecho del Consejo, Cal Kestris. Álzate, caballero Jedi. Recuerda, confía solo en la Fuerza. ¿A dónde vamos? La Fuerza, Cal Kestris, Cal Kestris, Cal Kestris. La Fuerza, Cal Kestris, Cal Kestris. La Fuerza, Cal Kestris. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora viene hacia nosotros. Viene muy rápido. Eso no lo había preparado. ¡Agárrate! No pasa nada. Cosas que pasan. Tenemos que llegar al yate. ¿Y ahora? Ah, por aquí. Ha estado cerca, colega. No es culpa tuya. Ya alcanzaremos el yate. ¿Dónde está el senador? No veo el yate. ¿Tú lo ves? Negativo. Está el aviso. Y el prisionero. Igual está con el senador. O se ha caído. Necesito confirmación antes de que las comunicaciones del senador vuelvan a estar operativas. ¿Te salgo? Vale, mientras esté aquí, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No veo nada para esto, ¿no? Abrir. Emisor. Paciencia. Vale, ya que estoy aquí. Mira. Me puedo echar atrás. ¿Cómo puedo ver? Ah, tengo un mapa. Ahí está. Esto es lo que quería. Vale, tenemos aquí objetivos principales. Y puedo mostrarlo en el holomapa que hemos visto antes. Aquí vemos lo último, lo más reciente. Artículo de espada láser, emisión, paciencia. Eso es lo que acabo de descubrir. Y aquí están las conversaciones. Por si me pierdo alguna, puedo volverla a leer. Y esta es la zona donde estoy. Y este es un objeto que acabo de encontrar. Pero, ¿qué más tenemos aquí? Personalización de cal. No hay nada. Habilidades. Empujón, tirón, evasión precisa. Habilidades de B1. Viales estimulantes. Eso será para curarse, seguramente. Posturas. Ataque básico. Bloquear. Tajo pesado. Medidor de aturdimiento. Lanzamiento de espada. Y luego esto es con la espada doble. Y exploración. Tenemos el holomapa. Puedo correr por la pared. Salto Jedi. Doble salto. Tirolina. Ayuda de acompañante y nadar. Bueno, aquí tenemos las posturas. Banco de datos. Estamos en Coruscant. Tenemos los personajes. Vemos al senador. Senador de Josejan. Un político con un pie en el mundo criminal de Coruscant. Busca el favor del emperador por todos los medios. Hay muchos rumores sobre implacables negociaciones a bordo de su yate de clase Seiran Ramsidan. Y tenemos una guía táctica. Facciones. Imperio Galáctico. Y aquí tenemos todos los soldados. Vale. Vamos a seguir. Tendría que acostumbrarme a... A todos los diferentes tipos de ataques. Y defensa. Vale. ¿Y ahora qué? Por aquí. ¿Estamos seguros aquí arriba? ¿Vas a desobedecer una orden directa? No es por nada, pero para eso tenemos soldados preocupados, ¿no? Es un distrito muy grande. Están haciendo búsquedas generales por la zona. Nos han ordenado defender la posición y esperar de fuerza. ¿No hay un modo sigilo o algo así? Salto Jedi. Había un salto doble, ¿no? Eso es. Te guardaba el senador. Merezca la pena. Sea lo que sea. Tú nunca te rindes. ¿Eh, colega? Puedo subir por ahí. No hay ninguna manera de escanear la zona para saber qué objetos puedo recoger y cuáles, ¿no? No, por aquí no. Bueno, ¿y esa puerta? No es una puerta. Parecía una puerta. Creo que este juego va a tener un montón de cosas escondidas. De los que hay que estar mirándolo todo, examinándolo todo. Vale, y ahora... Por ahí. ¿Alguien vea los ritmos? No. En marcha. Vamos, vamos, vamos. Están arriba. Podemos descansar ahí. Piratear. Esto, esto es lo que hay que hacer. Hay que sentir eco. No, por favor, lucha en la guerra. Lo dudo. Y ahora despejando órdenes del senador. Ya basta. Acabad con ellos. No. Sitio de ilegales abandonado. Los restos de un campamento de ilegales. Es uno de los muchos repartidos por los bajos fondos de Coruscant. Suele probarlo gente refugiada, desplazada con la expansión imperial y veteranos de guerra olvidados. Vale, lo que he visto antes, que no he podido leerlo, no sé cómo encontrarlo. No sé cómo encontrarlo. No, no sale. Bueno, es una habilidad que tiene Cal. ¿Qué es lo del eco? No está por aquí lo que ha salido antes. Estaría bien que aparecieran habilidades, por ejemplo. Pero no está. O quizá habilidades de exploración. No, no sale. Bueno, da igual. Una habilidad que tiene Cal. Piratear. Vámonos. 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 Y aquí meditar, ¿qué hace esto? Vamos a ver Punto de meditación rescubierto Al interactuar con un punto de meditación el juego se guarda y puedes acceder a varias opciones Descansa en un punto de meditación, restaura la salud y la fuerza de Kal Pero también reaparecen todos los enemigos Ah, vale Usa el punto de habilidad para aprender arremetida Vale, vamos a aprender Vale, tenemos habilidades de supervivencia, habilidades de espada láser y habilidades de la fuerza La única que tenemos nueva es arremetida Mantén pulsado F para realizar una estocada a gran alcance Vale O descansar Yo no creo que vaya hacia atrás, así que Descansar no me perjudica Dice, los enemigos han reaparecido Vale Pero eso está muy bien cuando no tienes que volver a ninguna zona que ya has visitado Puedes descansar sin problema Vale, pirateamos esto Y ahora ¿Y ahora? Doble salto no va a llegar Aún así, doble salto sigue sin llegar Creo que no llega Pero voy a probar Ah, pues sí que llega Si lo apuras, sí llega Paciencia Otra vez Un interruptor Vale Vale, yo creo que no es por aquí Yo creo que esto solo era para recoger esta paciencia nada más El interruptor Entonces la salida tiene que estar por aquí Pero no veo por dónde Ah, por ahí Ya lo veo ¿A quién buscamos? El sospechoso es un hombre Fue avistado por última vez en el cuello No lo sigáis muy de cerca Vale, ahora sí que importaría Si bajo y descanso, sí que importaría Porque como tengo que volver Estos tres aparecerían de nuevo Otro campamento de ilegales El inframunto de Coruscant Es un lugar donde vive De esas cosas no salen Por aquí Estaría bien que apareciera aquí Pero no sale Vale, esto consume fuerza Me da a mí Y el camino No sé si es por ahí O es por aquí Creo que es por aquí Así que voy a visitar aquella parte Te tiene que haber algo por aquí Supongo que es un tipo de mineral poco común Fragmento de priorita Es precioso Ahora sí Así que voy a escuchar Holograma desbloqueado. El holomapa muestra la posición actual de cal y la del objetivo principal. También resalta la zona en la que está el objetivo principal con color dorado. Navegación. Las puertas amarillas conducen a zonas no exploradas. Los elementos verdes indican caminos disponibles, mientras que los rojos están bloqueados. Puedes cambiar estos colores con los ajustes de accesibilidad. Leyenda y coleccionables. La leyenda F muestra iconos. Habrá que pulsar la F. Muestra iconos para otros puntos de interés, con filtros que se pueden activar y desactivar. Para eso es la F. O la F es para mostrar las leyendas, no lo sé. Los coleccionables R sí es para eso. O sea, la F activa o desactiva las leyendas y la R activa o desactiva los coleccionables. Muestran tu progreso de la zona actual. Vale. Aquí está la leyenda. Objetivo principal. Ubicación. Camino reciente. Punto de meditación. Pero no hay zoom ni nada. Coleccionables 5 de 6. Vale. Puedo ir por aquí y saltar hasta allí. Vale. ¿Quieres comer algo cuando terminemos? Claro. Me apetece un perrito turbo. He oído que nos hacen con carne de Scrant. Esos son mentiras de la gente. Bueno. ¡Alguien lo elimine! ¡Comienza la casa! No he mirado lo que había por ahí. A lo mejor había algo. ¿Puedo volver o me caeré? Sí, puedo volver. No. No, no llega. No, no llega. Ya está. Realmente no había nada. Bueno, el mapa. Falta una grieta de la fuerza. Por aquí no es. Entonces. Tiene que ser por allí. No, pero aquí sí que no llega. Es imposible. No. No, aquí no hay doble salto. Pues no sé cómo seguir. En teoría debería llegar hasta aquí. Pero no. No, no se coge. Así que no, no es ahí. Algo me falta. A ver. Parece que sí que es por aquí. Pero es por abajo. ¿Habrá que bajar el contenedor? Algo me sigue pareciendo que es por aquí. Pero no, no salta. A ver. Tiene pinta de que el contenedor ese hay que bajar. Pero para eso hay que llegar a esta grúa. Ahí. ¡Gracias! 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 Si hubiera un zoom... ¡Ah! Sí que lo hay, ya decía yo, ¡qué raro que no haya un zoom! ¡Ahí parece que hay una puerta! ¡Vale! ¡Sí que hay! Esto es una puerta... ...y es por ahí... Ah, por aquí. No lo había visto. Mira tú, dando vueltas. Pulsa C para cambiar de postura de espada láser. ¿Tú crees muy duro? ¡Levántate y lucha! Vale, vale. ¿Por dónde vas? U para curarte, si es que me acaban de dar una buena, ¿eh? ¿Le pasas un estimulante, colega? Me queda uno. Solo me queda un estimulante. Tengo doble espada. ¿No? ¿Y cuándo...? Decía pulsa C para cambiar, pero no. No puedo volver a cambiar. Vale, ¿y cómo vuelvo a cambiar otra vez? ¿A una sola espada? A lo mejor, como estamos en una especie de tutorial... Ah, mira, mira, ahí. Ahora. No pillo muy bien cuando cambia de una a otra. A lo mejor acabó de un rato. Se cambia sola. No. Antes lo hice. Hace un momento lo hice. Pero ya no. Ahí está. Disparada a matar. No pararé nunca. Si la resistencia de bloqueo de cal se vacía, quedará aturdido temporalmente y será vulnerable. Vale. No, eso no tenía que haberlo hecho. No se enganche ahí. No se enganche ahí. Digo, sin saber cómo se cambia de una a dos espadas. Bueno, de una a dos, sí. De dos a una. Ah, por aquí. No. No, ahí no llega. No, ahí no llega. Ah, espera, espera. Ahora sí hay que saltar. Nos acercamos. Nos acercamos. Más bien, bebé. No mires abajo. Te tengo traidor. Ahora lo empuja. Empújalo. No, no, tenía que haberle empujado. No le dispares. Estaba todo preparado. ¿Por qué has tardado tanto? Bueno, estaba dándome una vuelta, admirando el paisaje. Hacía tiempo que no estaba en Coruscant. Gracias, Baud. Es mi trabajo, Kestis. Cuando vi cómo se venía abajo el muelle, pensé que este asalto acabaría en nada. ¿Por qué ponérselo fácil? Ah. ¿Dónde está la tripulación? Se dirigen hacia el yate. Nos encontraremos allí. Ah, y Bravo dijo que nada de comunicaciones. ¿Sin comunicaciones, entonces? Bravo es el experto. Vale, a ver si actualizó el banco de datos. Aquí está. Tras años luchando, huyendo y luchando contra el imperio, Kestis se ha convertido en un feroz y curtido guerrero de Jedi. Dirige un grupo de forajidos en una osada operación organizada por So Guerrera. Con el objetivo de robar información militar a un senador imperial corrupto. Senador imperial corrupto. Yo creía que todos los del imperio eran corruptos, pero bueno. Por definición, una información que esperan que les dé una oportunidad de hacer frente a un imperio en constante expansión. Sobre Coruscant. El planeta ciudad de Coruscant es la capital milenaria de la galaxia y la sede del poder primero de la república y ahora del imperio. Lo que desde lejos parece ser una superficie gris del planeta es en realidad las azoteas de edificios infinitos que defienden miles de metros. Es que todo el planeta es una ciudad. Aunque las imponentes torres y la magnífica arquitectura de los niveles superiores presentan una imagen de grandeza imperial y prosperidad galáctica, dicen a menudo que al descender a los estados inferiores y más sordidos del planeta se ve el verdadero rostro de Coruscant. Nivel 2046, claro, es que si todo el planeta es una ciudad y tiene 2.000 niveles, más de 2.000 niveles, el nivel 2046 es una zona intermedia de la ecumenópolis de Coruscant. Es un lugar algo destartalado, conocido por su animada comunidad de vendedores y empresarios industriales, que se entremezclan con los desesperados y los empobrecidos. A medida que el imperio influye cada vez más en los aspectos de la vida galáctica, el nivel 2046 también se ve estrangulado por la creciente represión militar y la burocracia corrupta. Algunos senadores ven la zona como el lugar perfecto para hacer negocios, por debajo de la mesa. Y han empezado a usar las calles laberínticas del nivel, así como sus innumerables plataformas de aterrizaje, como herramienta de su interminable búsqueda de poder. Vale, esto es de la historia. Sitios ilegales. Y ya está. Mira, ahora. Sigo sin saber cómo se cambia de 1 a 2, pero bueno. Lo hace solo de vez en cuando. A ver... Por aquí nada. Cortar. ¿Cortar para qué? Atajo desbloqueado. Ah, mira. Pero vamos a ir por el camino correcto. Y este... Ah, mira dónde va el atajo. Va en lugar de descanso. ¿Ves? Ahora sí es útil bajar y descansar. Ahora sí sería útil. Concéntrate. Vale, a ver. ¿Tenemos habilidades? ¿Alguna nueva? No. La espada individual. Espada doble. Vale. Vale. Postura 1, postura 2. No sé qué diferencia hay. Esto no lo entiendo. Hay dos posturas diferentes. Y con cada postura es individual o doble. Ah, no. Ya sé lo que creo que es. Lo que creo que es... Es si quieres que la postura 1 sea la individual o la doble. Y la 2 que sea también la individual o la doble. Es solo eso. Vale. Yo he venido aquí a descansar. Ya tengo. Siempre. Tengo toda la vida. Tengo todos los kits médicos. Y está descansado. Y ahora puedo subir por aquí. Supongo. Están cerca. Parece que la fábrica ha detenido el yate. A mí me parece un triunfo. No hay cañoneras. La tripulación estará haciendo de las suyas. No les hagamos esperar. Vale. Nuevo objetivo. Reúnete con la tripulación. Con tu tripulación en el yate. ¿Cómo hacemos para que cruces? No ha funcionado. No ha funcionado. ¿Por qué? Control. Control. Ah, mira. Ahí está. Este es el contenedor que vimos antes. Control es para que DB8 haga algo, ¿no? Si le doy así a control. Merece la pena intentarlo. Ah, no. Lo hace cualquiera de los compañeros. Pues no era lo que yo creía, pero bueno. Vale. La caja estaba en medio. Por eso no se podía. Ahí está usando al robot como gancho. Esa mochila propulsora es bien útil. Recuérdame que te cuente cómo la conseguí. Sitio de renovación. 4.733. Corre y salta hacia los muros estriados para correr por la pared. No, 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 no. Vale. Ya veo. Lo hace solo. Mi maestro. Cada vez que caía, él me ayudaba a ponerme de pie. Me parece un buen maestro. Una patrulla. Uy. Nos está buscando. Vale, sigue. Tigo sin saber cómo. Cambia. He encontrado algo. Otro fragmento. Mira el otro. La mitad para mí, dice. Lo he encontrado yo y es todo para mí. Segundo fragmento de Priorita. Tote 100. Así que... Anda que no hay. Ah, repala. ¿Y ahora? No. Saltando, no. Por ahí no puede subir. No. 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 No, no. O hay que hacer algo aquí O hay otro camino Vale, según el mapa Puedo caminar por esas paredes Pero que tengo que hacer Llegar hasta ahí arriba primero Y luego caminar por estas paredes Hasta llegar allí Pero si tengo que llegar hasta allí O es al revés No, yo diría que según el mapa Puedo subir por esa pared Pero Pero no veo cómo subir En diagonal No, no sube dos veces O sea No hace un doble salto Vamos, a ver Ah, es que ahí sí se puede enganchar Vale A ver, piratear Pintura de Coruscant Es un material de DM1 ¿Dónde están los materiales? Una paleta de colores opulenta Incluso exagerada Basada en las tendencias actuales De la capital galáctica Y no dice más Y este sigue con Con la espada doble A ver Ahora sí que hace falta la mochila Si no ¿Quién te baja la cuerda? Llega Llega No llega Ahora Cabeza cubos más abajo No podemos rodearlos Entonces Abrámonos paso Pues sí Habrá que tirarse por la rampa Y matarlos a todos Eso no es nada Y este sigue con la doble Qué remedio No sé cómo cambiar Pero bueno Es lo que hay Enemigo Armas fuera Eh, gente ¿Lo sacabas? Que no se engañe Buen trabajo, Khan No tan bueno Me siguen dando Me siguen golpeando Vienen soldados Vamos a sacarle ventaja De acuerdo A tu señal Mantén pulsado Control Para pedirle a Bode Que ataque a un enemigo Seleccionado Ahora Vale Hay que atacar al objetivo No resistirás Siempre Vale ¿Sabes pelear? Sí Tú también No hablo binario Pero te entiendo BD Trabajo en equipo Vale Hay que hacer algo ahí Con ese cartel Y por supuesto Aún están construyendo El puente Traerlo No lo puedo traer No Con la guerra Y todo esto Vamos a probar por ahí Deja de leerme la mente Jedi Tiene que haber Otra ruta Vale A ver si no me caigo Por poco Vale Lugar de descanso Aquí puedo descansar Vamos a parar un momento Habería desnada Supongo 0, 0 y 0 Esto de las posturas Dice que está en uso Vale Descansamos Vale Descanea Banco de datos Actualizados Directorio local Los directorios Ayudan a organizar Y visualizar El flujo de mercancías Por el planeta En la actualidad La expansión imperial Ha afectado Al negocio De las importaciones Lo que ha provocado Escasez En los bajos fondos De Coruscant Pues por aquí El único camino Este sitio Es un pueblo Fantasma Coruscant Ha cambiado Mucho Estos últimos Hoy en día Te metes en problemas Con solo salir fuera Nada, nada, nada Qué raro que no haya Nada por aquí No Quería dar un doble salto Antes de llegar a la pared Para que no se quedase Tan abajo Pero parece Que no se puede Mejor no hacerlo así Hablando de problemas Evitemos esa patrulla Totalmente de acuerdo Video de Desi Una cadena popular En los bajos fondos De Coruscant Hay pocas razones buenas Para aventurarse En los niveles inferiores Pero la mayoría Opina que Desi En una de ellas Vale Despacio Que hay enemigos cerca Tengo un intrudor Se defiende Debajo Ten cuidado Ah, mira El bicho Este no lo había visto Pulsa para recuperarse Rápidamente Cuando te derribe Mira Odio a los droides Sonda Lo mismo digo Tenemos contacto Tenemos un intruso No seáis los siguientes Buen trabajo Buen trabajo Con esa chatarra Y ahora Saltar No se puede subir por arriba Antes de que te vean Por aquí Vamos No puede ser Pulsa 4 Para ralentirizar A los enemigos Alrededor de Cantar Ah ¡Irですね! ¡Ah! ¡Irですね! ¡Irですね! ¡Irlande battle! ¡Ah! ¡Para ¡A la bomba! ¡Acague! ¡Voy a disparar! ¡Para ¡Voy a disparar! ¡Aunno! ¡Aunno! ¡Estás acabado! ¡No sobreviviremos mucho más! ¡Ah! 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 ¡Apojo a distancia Abatido! ¡Ah! 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 y no se engancha no deciste haberte cruzado con nosotros no controlo bien el personaje todavía ah, claro, Q para curarme tampoco me acordaba de eso otro punto de habilidad adquirido, bien por favor, ayúdame vale, en el siguiente descanso aprenderé esa habilidad, la que sea vale, ¿un punto de qué? o los puntos da igual y los puedo gastar donde quiera bueno, ya lo veremos creo que BD quiere que derribes eso ahora me da órdenes un droide esto hay que empujarlo hay que, no puede empujarse ahora sí el emperador convirtió el templo Jedi en su palacio sí, eso es lo que mejor sabe hacer el imperio coge algo que te gusta y lo convierte en algo que no puedes ni ver vale, ya sabe lo que hay que hacer ¿cuánto tiempo llevas trabajando con Soho Guerrera? no mucho algunos trabajillos aquí y allá ¿le has hecho? eso no es nada fácil por ahí vale, supongo que habrá que ir por ahí y saltar hasta hasta la farola esa, pero ¿llegará? sí cortar mantén pulsado 3 para agarrarte a cuerdas desde lejos a lo mejor podemos usar esa grúa para atravesar el puente usar las herramientas del imperio en su contra un atajo aquí estás quedando conmigo, ¿verdad? dicen que ha habido un intento de asesinato ¿alguien le ha plantado cara al genador? no hace falta valor para plantarle cara a Sejan sí por lo que he oído sus enemigos acaban hechos picadillos de perrito turbo vale, esto llega esto es igual que antes esto llega tiene que llegar cerca del punto de descanso, ¿no? porque si no no tiene ningún sentido que haya un a ver no pues no tiene ningún sentido que haya aquí un atajo déjame y y vamos você No recuerdo dónde estaba el último punto de meditación Pero podría estar ahí Ah no, mira dónde está él Ahí hay otro Pero no sé si ese es el anterior O es el siguiente Esperemos que pueda llegar Esto no me gusta Te cubro las espaldas ¿Crees que me tiene miedo? No puedo alcanzarlo Eso no es posible Enemigos abatidos Esta puerta es la que sale aquí Y luego veo otra puerta Soltarse Ah vale Ahí hay un lugar de meditación Pero Había algo arriba Otro fragmento de priorita Casi cuela ¿Qué es esa otra puerta? Ah por aquí Mal hecho Mal rollo Tenía muchas ganas de esto Lanza de conserva Los ataques rojos no se pueden bloquear Y deben esquivarse No puedes escapar No puedes escapar A ese tipo No le caías nada bien Tampoco creo que fuera Admirador tuyo No veo ninguna manera de subir Vamos a echar un vistazo Vale estoy cerca de Tengo que subir por ahí ¿Has encontrado algo? ¿Qué es eso? Un cable de ascenso Los trabajadores lo usan en las obras ¿Puedes repararlo? El cable está raído Pero no en muy mal estado Debería arreglarse fácilmente Me he enterado De que luchaste Contra el imperio en Kashyyyk Sí Que cogiste un caminante Y liberaste un campo de prisioneros Imperial tú solito Eso lo hizo Bede ¿Los dos solos? Y unos amigos ¿Y tú qué, chico nuevo? ¿Lo haces por los créditos? Eso nunca está de más Pero Tengo una hija Cata No la veo tanto como me gustaría Pero al menos la mantengo Será duro Estar lejos de ella Su madre No, ya no está El imperio nos la arrebató Lo siento Nos han arrebatado a muchos Y más cada día ¿Sabes cómo usarlo? Me las apañaré Era chatarrero en braca Para ser tan joven Has pasado de todo Solo intento sobrevivir Como todos Vale, supongo que este era El camino principal Cable de ascenso Pulsa E para agarrarte A ciertos puntos del mundo Bien Estaría bien poder volver Al sitio de antes Vale El sitio de antes Llega directamente Al punto de descanso Al punto de meditación Pero ahora puedo subir por ahí ¿Quién es? Por el cable, supongo El cable de ascenso aguanta Bien Tengo el presentimiento De que te hará falta Y ahí está el punto de meditación Por el otro lado Hubiéramos llegado Por esa escalera No ha sido tan difícil ¿Volvemos al puente? Espero que la tripulación Esté a salvo Si Gab se aburre Seguro que se pone A piratear Las comunicaciones imperiales ¿Tan buena es? Demasiado buena La entrenó el sindicato Pero acabó enfadando A sus jefes Eso es para engancharse Pero no llega Si doy un doble salto ¿Me puedo enganchar Por el aire? Porque es que Es lo único que se me ocurre Sí Sí se puede hacer Un ex soldado Eso explica muchas cosas Y aquí lo mismo ¿Cómo empezaste a trabajar Con Cubilis? Una cantina en Norset Un cazarrecompensas Dio conmigo Cubilis lo tiraron A un pozo minero Hemos sido amigos Desde entonces Vale Esta es la puerta Que abrí antes Si yo bajé No Esta no es la puerta Que abrí antes Estoy intentando llegar Al sitio que estaba antes Solo para Simplemente enlazar Los dos lugares Pero sí Yo estuve aquí antes Pero no es el sitio Que yo decía Pero da igual Desde aquí se llega Al Al lugar Donde encontré El robot Por cierto El robot Tiene que estar por aquí ¿Verdad? Boat Akuna Es un pistolero Autónomo Que no le tiene Ningún apego Al imperio Es el miembro Más reciente De la tripulación De Kal Y su lucha Se centra En conseguir Una vida mejor Para su hija Kata También deberíamos Tener por aquí O no está Iba a buscar El robot Pero no es un personaje No Pues no sé No sé lo que es No aparece el robot Vale Se supone Que puedo descansar Puedo meditar Puedo gastar El punto La habilidad Que tengo O sea Tengo un punto De habilidad Y lo puedo gastar En cualquier sitio Puedo gastarlo En una Habilidad De supervivencia Que aumenta La vida máxima De Kal Arremetida Ya está Puedo gastarlo En Arremetida Ahora llega Más lejos O reflejo Doble Pulsa Botón Derecho Justo antes De que te alcancen Para desviar Hasta dos proyectiles De blaster Seguido Este no me acaba De convencer Y Tajo Ciclón Mantén pulsado Botón Izquierdo Después de un ataque Básico Para realizar Un potente Golpe Descendente Pero esto Hace falta Dos puntos De habilidad Y este Solo uno Y este Solo uno Y tenemos De la espada Láser doble Tenemos Tempestad Inminente Mantén pulsado Botón Izquierdo Para realizar Ataques rápidos Con un único Enemigo Tenemos Esto No 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 Concentración Jedi Esto ya Lo vimos Antes Y En Telequinesis Tenemos Pulsa 3 Y 2 Para tirar De grupos De enemigos Cercanos Pues no sé En qué Gastarlo Y esto Aumenta Al máximo El máximo De fuerza De cal Esto también Está bien Yo creo Que voy La concentración Voy a gastarlo Aquí En concentración Porque antes Se me gastó Vale Descansar Tirolina Tirolina Desconectada ¿Dónde está La tirolina Esa? Vale Habrá que conectarla Más adelante Y ahora ¿Por dónde? ¿Por aquí? Sí Un buen equipo Kestis Espero estar cumpliendo Con mi parte Nos llevaste Ante el senador Parece que quiere Duplicar mi parte ¿Es eso, BD? Te sigo, chatarrero Ahora por la pared ¿Qué es eso, BD? ¿Qué es eso, BD? ¿Qué es eso, BD? ¿Cómo le va al nuevo? Algo charlatán Pero pelea bien Llevas razón Caps pirateó el yate El senador no puede pedir ayuda Pero está bien encerrado ¿Has probado a llamar a la puerta? Vale El senador está encerrado en su nave Y estamos en las chimeneas No, no sale Qué raro ¿Qué es eso, BD? 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 ¿Hay resto de cal? ¡Botiza! ¡Botiza! Aposté con los gemelos que el senador te tenía disecado en un expositor Eh, pues yo quiero mi parte ¿Cal? Si palmas, me quedo yo con la mantis, ¿no? Lo siento, Gavs, pero es prestada Bueno, ¿cuál es el plan? Ese yate es un Sainar Ramsidian El senador guarda información militar en su terminal personal Podría servirnos para asestar un buen golpe al imperio El problema es que la cabina está sellada con compuertas Ni siquiera los gemelos podrían forzarlas ¿Y cómo vamos a entrar? Vais a bajar el yate, mochilitas Y luego obraré mi magia, el pirateo Junto a mi adorable ayudante Voy a por nuestro transporte Vuelvo enseguida Vamos allá Reúnete con la tripulación en el yate Objetivo cumplido Nuevo objetivo Subir al yate del senador Recibido Vale, ¿y esto a dónde me lleva? Es un... Es un atajo Qué raro Todos los atajos llevan a un sitio de meditación Menos el anterior El anterior que vimos El sitio de meditación no estaba Gracias, gemelos No bajéis la guardia Bravo dice que aún os vigilan Ya, ya La próxima vez Fijaos en silla y basura del sindicato Antes de meteros en una pelea Buenas, Cal ¿Cómo vas? Estoy admirando la vista ¿Qué tengo que buscar? Dos conductos rodeando el yate Va a haber que hacer fuerza del orito Me refiero a la de tipo Jedi Creo que puedo arreglármelas Oye, Cal He intentado mover esos conductos, pero... Sí Gaps me ha avisado Vale Ya está el primero, Gaps ¿Puedes decirles a los gemelos Que bajen el yate? Voy Coop, please Os toca Cuidado Hay un conducto Que te cocinará en tu punto Vale, ¿y ahora? Ah, me puedo subir A ver A ver, a ver si no me mato Por ahí Despejado, Cal La caída es bien larga Así que cuidado Siempre tengo cuidado En calidad Es al ver pellejo Me debes una nave Que conste en acta Que te lo he aflojado No Tirando no es Empujando Empujando Ahora te tengo que engancharme ahí, ¿no? Estoy en ello, Gaps Gemelos El yate es todo vuestro ¿Y ahora? La tripulación está en posición, Cal ¿Listos para abrir? Ah, por aquí Piratear A la puerta ¿Puedo hablar con este? ¿Puedo piratear? Pero antes de seguir No, cuando tú quieras No, cuando yo se lo diga Porque puede que por aquí Haya algo Esta puerta está cerrada Pero quizás se pueda abrir De alguna manera Y haya algo interesante dentro No No vamos a entrar Hasta que yo no abra esa puerta Por ahí ya fui Si puede abrirse A lo mejor no se puede abrir O es para más adelante A lo mejor es una ruta de escape Por ahí Yo creo que por ahí ya ha ido ¿No? Por ahí ya fui Bueno, vine por ahí Pues yo creo que no se puede abrir esa puerta Parece un ascensor Llevará hasta arriba O bajará No sé si baja o sube Pero creo que eso va a ser para después Venga, vamos a Bueno, primero voy a hablar con este Vamos a ver si el senador Tiene algo de comida en su yate Vamos a presentarnos otra vez al senador Consigue acceso al terminal del senador Atrás Te lo advierto Tengo un escuadrón entero esperando Seguro que está solo Sabía que teníamos asuntos sin resolver Danos la contraseña de tu terminal Sentir eco Ahora ¿Con qué herramienta de negociación debería empezar? ¿No decías que era de lengua afilada? Esto es más bien contundente Tendrá que valer Negocios sangrientos De José Han El senador de Utapau Era conocido por doblegar a sus rivales políticos a su voluntad Por todos los medios que hicieran falta Aquí nada más Usa control para realizar un truco mental contra los personajes que tengan un indicador sobre la cabeza Confiar recompensa Confiar recompensa Desbloquéalo y tendrás recompensa Tendré recompensa Voy a desbloquear el terminal Vale Claro, como este es un avaricioso La recompensa ha funcionado Si se mueve Dispárale Será un placer Vale, bebé A ver qué tenemos por aquí Están por todas partes No eran lo que me esperaba Tantos años luchando Y nuestros actos no les han hecho bajar el ritmo ¿Qué esperabas? Habéis perdido La república ha muerto Asesinada a manos de políticos como tú ¿Crees que yo quería que Utapau se uniera al imperio? Los compromisos que asumí permitieron que mi pueblo tuviera un futuro He estado en Utapau, senador Te rehuyen como de la peste Por lo menos siguen vivos ¿Merece la pena luchar si no puedes ganar? La rendición es amarga al principio, Kal Pero se endulza con el tiempo Libérame Y llegaremos a un acuerdo No, senador Algún día, cuando tus hijos vean esto Sabrán que los Jedi siempre lucharon por ellos Pues valiente decepción Eh, los gemelos tienen cara de hambre Terminamos, no vaya a ser que se repita lo de Carida por nuestra culpa ¿Qué hacemos con él? Se viene con nosotros Comida para llevar, entonces El mundo criminal de Coruscant Los niveles inferiores de la capital galáctica son inquietantes y peligrosos Nadie allí puede llevar una vida honesta Incluso un simple restaurante debe pagar diezmos a los jefes de bandas locales Y un soborno es una moneda tan válida como un disparo de blaster Nuevo objetivo, llévate al senador El senador galáctico El senador galáctico, también conocido como senador imperial, es el órgano de gobierno del imperio Como también lo fue de la república Desde la transición al imperio, el poder del senado se ha ido reduciendo poco a poco Y ahora muchos senadores recurren a la corrupción para recuperar el poder político perdido El imperio galáctico surgió de la reorganización de la república galáctica tras la purga de los Jedi Y es dirigido por el emperador Palpatine La autoridad del imperio, cada vez más autocrática y brutal Ya no proviene de la diplomacia, sino de las columnas y soldados de asalto La guerra es clon La guerra es clon comenzaron con la primera batalla de Geonosis Y se convirtieron en un conflicto que abarcó toda la galaxia La lucha entre la república galáctica y la confederación de los sistemas independientes duró tres años La guerra terminó finalmente cuando los líderes de la confederación fueron acorralados y derrotados Momento que coincidió con la condena de la tradición de la orden Jedi Cuyos miembros lucharon como generales por la república Y su ejecución en masa Más tarde la república se reestructuró como el imperio galáctico Con el recién nombrado emperador Palpatine como líder Vale, puedo hablar con todos ahora Bueno, es con este Esto tiene hambre, seguro Ya está No hay traducción ¿Tenemos lo que necesitamos? Sí A saber qué nos encarga So ahora Pero primero hay que terminar la misión ¿Hay tiempo para dar una vuelta rápida por la terminal de Seyand? A ver si el senador tiene algo más que nos sirva Te refieres a algo que puedas vender por un puñado de créditos Se puede luchar por lo correcto y aún así sacar tajada a Cal Así es la guerra Quizá la próxima vez Vale, pero el almuerzo corre de tu cuenta Los gemelos se mueren de hambre Vale, se puede seguir hablando con ella Vaya vida, se pegan los senadores ¿Os importa que me lleve su yate? Esta cosa es muy lenta para ti Será mi nave de los fines de semana Para la familia y para mí Vale, menudo rollo eres Vale, nada, son Son conversaciones vacías ¿Tenemos un plan para el senador? Aún lo estoy pensando Siempre podemos preguntarles a Kub y a Liz Si el senador puede volar ¿Pagarás por esto, Cal Kestis? Vale, amenaza He cambiado de opinión Nuestro objetivo debería ser siempre el imperio Sí Es gratificante hacer algo bueno No Lo digo porque están podridos de pasta Más podridos que un hat por dentro Seguro que este senador Tiene más créditos Muitos que le hacen ¿Por qué has tardado tanto? Mientras tú estabas cazando gamusitos Estás dando cobijo a un traidor ¡Kestis! ¡Abrid fuego! ¡Dispasad! ¡A cubierto! ¡Tank! ¡Farrick! ¡Una inquisitora! ¡Tank! 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 ¡Gal, hay que irse! ¡Kal, vuelve! ¡Kal, ¿a dónde vas? ¡Vuelve aquí, Cal! ¿Me tomas el pelo? Procedador de carne ¿Y ahora qué? Kup y Liz Los gemelos Klatuinianos Harían cualquier cosa por su amigo Cal Su lealtad de carne Solo es equiparable A su hambre insaciable La cual suele hacer Que se metan en líos ¿Y ahora? No, hasta allí Tesoros robados Trofeos y recuerdos De varios planetas Controlados por el imperio Es una colección digna De un experto En curiosidad de galáctica Pero no cabe duda De que se las llevó Por la fuerza De sus planetas de origen Bueno, y los otros dos No sabemos si están vivos todavía Porque se quedaron allí Con la inquisidora Vale, no acercarse Tenemos que anticiparnos a ellos Salta hacia los muros Marcados para realizar Un salto de pared Vale Pero ¿hacia dónde? ¿Hacia atrás? ¿Llegará hasta allí? ¿O hacia arriba? No Hacia arriba no salta Salta hacia atrás solamente Vale, a ver A ver, ya veo Salta hacia atrás Y luego hay que saltar otra vez Hacia delante Puedo meditar aquí No creo que tenga Ningún punto de habilidad Pero Descanso Puedo subir por esa pared Pero también se puede ir por ahí Y se puede usar un gancho allí A ver ¿Cuál es el El camino principal Y cuál es secundario? Coño No puedo saltar ¿Por qué? Ahora Ah Otro de estos Esfuerzo máximo De arrepentirás Lo vas a lamentar Vale Vale El botón Este botón Está muy mal puesto Es horrible A ver Que hay aquí Un vial de estimulantes Será útil Vale Ya tengo tres Eso significa Máximo de estimulantes Aumentados Sí Exacto Eso iba a decir Eso significa Que he aumentado en uno El máximo Eso significa Que cada vez que descanse Volverá a tener tres Eso es muy útil Hablando de descansar Vale Dice que los enemigos Vuelven a aparecer Pero este no ¿Verdad? Ah Pues sí Este sí Y me da A ver Te arrepentirás Traumatismo Trígido Vale Cada vez que hago esto Mira Aquí es un punto Un buen punto Para ganar experiencia Puedes descansar Matar a este bicho Y te dan Unos buenos puntos De experiencia Pero no lo voy a hacer Voy a descansar Y voy a seguir Mira lo que hay ahí arriba Los dos a la vez Ah Qué rabia me da No, no Qué rabia me da El botón De esquivar Está muy mal colocado No sé Quién se le ocurrió Ponerlo ahí No se puede luchar A la vez Que esquiva Escanear Imposible pasar Venga Barrera láser Una barrera de energía Similar a los escudos De rayos Que tanto se usaron En las guerras clon Son resistentes A casi todas Las formas de materia Por lo que Es imposible Atravesarlas Sin destruir O desactivar Su fuente de energía Pues Hay que desactivar Su fuente de energía Para pasar por aquí Por cierto La puerta Que había antes Que estaba cerrada Mierda Ahora tiene uno Porque a veces Tiene uno Y a veces Tiene dos láseres Ay no Esa será la fuente de energía Ay que va a salir de ahí Piratear Será esa la fuente de energía Y se podrá destruir De alguna manera No Vale parece que no van a entrar Nunca No sé qué hacer No puedo lanzar un objeto Si pudiera recoger algún objeto Y lanzarlo Pero no se puede Ah mira Pero esto Solo se puede hacer No Esto solo se puede hacer Horizontalmente No puedes apuntar Así que Ah mira Mantén Esto es para iluminar Ah mira Hay otra fuente de energía Y será esta La fuente de energía No Esencia de fuerza adquirida Fuerza máxima aumentada Bien Y esto que se ha quedado aquí Que es Me da rabia No poder Abrir cosas No poder descubrir Cómo se abren estas Seguro que se puede abrir Seguro que se puede abrir De alguna manera No se apoya en la pared Ni nada No van a entrar nunca Es solo para asustarme Nada más Me da mucha rabia no poder abrir la puerta Pero bueno Es que si no prendo a eso Cuando me encuentre otra más adelante Tampoco sabré abrirla Está por aquí cerca Lo encontraré A ti prepararse Anden control y zeta Para confundir temporalmente Control y zeta Es que ponen unas Y hacerle luchar Con sus aliados Mira tú Yo soy tu enemigo Ya fallará Acaba de pasar Dudo que Sir esperara Que la usara así Confusión Vale esto es lo que acabamos de ver Confusión Control y zeta Depósito de manipulación de mercancía Ah me vuelvo a enganchar a las cajas ¿Alguna vez has luchado Contra un Jedi? Te veo A por él Abatidlo Ayúdame Aquí Ah Está usando un estimulante Me vas a arrepentir ¿Quieres seguir? Ah No llega Acaba otra vez Si no se acerca a mí ¿Cómo me libro de él? Eh colega Un estimulante No 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 consigo un buen golpe Está bloqueando Tu medidor de fuerza está vacío Eh Yo lo que necesito Es un blaster aquí Por fin se acercó lo suficiente Bebé ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¡Puedes ayudarme! Mata a su compañero Por aquí, BD Vale, eso no lo había visto nunca Vale, como no encuentro un sitio de meditación Me van a matar Estoy harto de este sitio Pero por ahí, ¿no? Ah, mira Y me devuelve los tres kits médicos Hay un montón, ¿eh? Hay un montón Por eso está el lugar de meditación ahí ¿Y qué hago con esta gente ahora? Me va a pillar Si me quieren Aquí me tienen ¡Siguen vivos! ¡Hala, aparcado! ¡Cal! Me alegra ver Me llevo He hablado demasiado pronto Yo me enfrentaré a la Inquisidora Aleja esa otra cañonera de mí Tenemos que sacarla de ahí ¡No, subo! No sé Sí, sí ¡Suscríbete! Si apenas puedo ganarle a los normales, imagínate, contra esta no, me va a ganar la novena hermana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete aquí, ratas! ¡Impresionante! ¡Pero está roto por dentro, Kestis! ¡Puedo sentirlo! ¡Sientes la culpa por esos idiotas a los que llevaste a la muerte! ¡Por eso eres tan, tan predecible! ¡Te aplastaré de una vez por todas! ¡Vuelve aquí! ¿En serio? ¡A mí! ¡Aquí! 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 ¿Listo para la diversión? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, colegas! ¡Aquí! ¡Aquí, colegas! Estarás bien. ¡No me empujes! ¡No me empujes! ¡No me empujes! ¡No me empujes! ¡Oh, qué es esto! ¡Me ayúdas! postura dual adquirida ahora Cal puede usar la postura dual en combate la postura dual permite ataques rápidos y desvíos con la fuerza mejorados pero disminuye la resistencia total ya pero es que me queda poca poca vida así que no sé lo que voy a hacer ¡Un juguete nuevo! ¡Qué divertido! ¡Deja de huir, Kexy! ¡Esta vez no! ¡Cuidado! ¡No tengas miedo, Kexy! ¡No vale la pena ni convertirse en... ¡Estoy muerto! ¡Ahí estamos! ¡Uf! ¡Suscríbete! ¡Acá! ¡Hoo! Tengo algo para ti. ¿Tienes más? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Esto es para ti, Jedi! ¡No! ¡No! Creo que no. Predecible. ¿A qué estás esperando? Me gusta jugar con la comida. ¡Venga! ¡Ayúdame, Prede! ¡Qué fácil, lo he notado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tu muerte hará de mí una leyenda! ¡Gedaya la brasa! ¡Una delicia, Skorusan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿En serio? ¿Esto debería impresionarme? ¡Fallaste a tus amigos! ¡Fallarás a ti mismo! ¡Apenas me has atravesado la piel! ¡Venga, que casi lo tengo! ¡Venga, que casi lo tengo! ¡Falta rapidez! ¡Tu muerte hará de mí una leyenda! Con las espadas duales equipadas, mantén pulsado F para desviar automáticamente la mayoría de ataques, incluidos por el que les requiere usar la fuerza. ¡Acepta tu miedo! ¡Acepta tu miedo! ¡Masana! ¡Masana! Fuiste caballera Jedi antes de que traicionaras a nuestra orden. Te llamabas... Masana Tide. Es hora de liberarte. Es hora de liberarte. Sí. Estoy bien. El golpe. Al Jedi renegado Cal Kestis pareció habersele acabado la suerte cuando unos soldados de las fuerzas de seguridad de Coruscant intentaron venderlo a Dajo Seher, un senador corrupto. Este esperaba usar al Jedi para ganarse el favor del emperador. Sin embargo, la factura resultó ser un ardiz de Cal para conseguir información del yate del senador y después dársela a su guerrera. Tras una persecución por el nivel 2046, Cal obtuvo dicha información, aunque resultaron ser malas noticias. El imperio está en todas partes y parece imparable. ¿Acaso tantos años de lucha no han servido para nada? Vale, ya sé cómo... Ah, la novena hermana. Masana Tide, conocida como la novena hermana de la Inquisición, ansiaba poder vengarse de Cal desde que éste le derrotara hace años. Ya sé cambiar entre... Ahí está, doble y simple. Vale, por fin. A ver si podemos salir de aquí ya. Meditamos. Dos puntos de habilidad. Meditamos. Dos puntos de habilidad. Asalto aéreo. Pulsa F en el aire para atacar un objetivo que se encuentre justo debajo de él. Torbellino. Corte con retroceso. Ataque y salto hacia atrás. Ataque y salto hacia atrás. Aumento más... Más aún del medidor... El máximo del medidor de fuerza de Cal. Ah, y tantos que no sé qué elegir. Vida máxima. Voy a vender vida máxima. Cal recupera vida adicional al usar el vial estimulante. Es que todo esto lo estoy usando mucho, así que... Aunque esté gastando cosas aquí, yo creo que van a ser útiles. Vale. 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 Ah, ahora sí tiene sentido esto. Espadas duales. Más poder, más velocidad, pero menor rango y menor defensa. Entonces yo creo... Creo que voy a seleccionar espadas simples y duales. A ver qué tal. Si no, después la cambio. Descansar. O sea, ahora tendría espadas simples y duales. Vale. Vale, tenemos ahí una puerta. Ahí parece que hay una puerta que no se puede abrir. Tanear. Taneas. 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 por ser una excelente unidad de batería portátil. Se les apoda Droider Gong, una referencia a su serie y a su característica voz barítona. Se ha matado a sí mismo. Vale, otro cable, ¿no? A ver si no me matan. Bien. Esto será divertido. Ríndate. Enfréntate a mí. No, no era eso lo que quería. Claro, es que eso lo hace con una sola. Puesto de control de tráfico aéreo. Las fuerzas de seguridad de Coruscant usan estos puestos aéreos para vigilar el tráfico y aplicar las regulaciones. Puedo llegar hasta ahí. Pero también puedo subir por aquí, ¿no? Sí. Ah, pero no llega, claro. Es que desde aquí no llega. Vale, ¿y por cómo tenía que haber saltado, no? No. Tenía que haber saltado. Es que no vi ningún sitio para engancharse, digo, pues. Estaba esperando a que apareciera algo para engancharme, pero no, creo que hay que saltar. En cuanto aparezca el otro cable, saltar. Eso es. El hangar está cerca. Hangar 2046C. Un estimulante, por favor, colega. Investigar. Priorita. Yo creo que esto sirve para nada. Mira, sobrevivieron. ¿Estáis vivos? Gracias a este loco, hijo de Gundark. Te han herido. Me las apañaré. ¿Qué le he pasado a la Inquisidora? Muerta. Pero Gavs... y los gemelos... tendría que haber... Sabían de sobra lo que venían. Tenemos que llegar arriba e informar a Soh Guerrera. Así honraremos a los caídos. Tienes razón. Sí. Bebé, llama a las naves. Vaya. No contaba con este servicio de aparcamiento. Bravo. ¿Nos cubres? Voy. Vale. Yo hago de señuelo. Y tú te los cargas cuando no miren. Hora de la revancha. Hasta otra, chatarrero. Eh, no. No, no. Y no. 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 Eso se tiene... Esto se tiene que romper de alguna manera. Dentro hay un droide Eso tiene que romper de alguna manera Y no sé cómo No se puede enganchar Ni se puede llegar Ah, sí, sí se puede lanzar Pero no se rompe No se rompe Así que no es así Que se me olvida O que se me ha escapado Para no poder abrir estas puertas Seguro que se pueden abrir Voy a mi posición Yo te cubro Vamos allá Respira Buen tiro No puede defenderme Bravo, amigo mío Blaster en ristre Nudo tiro, bravo ¿Dónde ha aprendido Bravo a disparar así? Bravo nos cubre Sigue así, bravo No te rindas Bravo nos está salvando Buena esa, bravo Vale, cuidado con este Está huyendo Voy a retroceder No a no curar el enemigo El peligroso Será pan comido Ah, que no me quedaba Fuerza Ey, ¿cómo me puedo Disparar así? Eso no puede ser Eso no lo podría hacer No debería hacer eso Vale, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo mato? Así Quiero algo más de acción ¿A quién le toca? Vale, no hay nadie más Y ahora A entrar directamente Entrar en la nave Entrar en la nave Entrar por dónde O reunirme con estos Lo que hay que hacer Sí Y hay otra puerta Es que me da mucha rabia Esto de lo de las puertas Tengo que descubrir La manera de abrirla No, aquí no Muy bien Vamos No puedo seguir Es arriba Vale, es arriba Pero ya no puedo subir Hoy ya está No puedo subir Examinar Examinar Ah Espero que la mantis esté intacta Vale, a ver si podemos salir Del planeta de una vez Vale, a ver si podemos salir Y aquí Aquí no dice nada Ah, porque no se puede llegar A ningún sitio Z-95 Z-95 Genial Ese es todo tuyo Ese es todo tuyo Ya me olía yo Que habría que salir pitando Nos vemos en el aire ¿Listo? Ha sido una primera cita Genial y tal Pero aún no me habéis pagado ¿Una baliza localizadora? Tengo la otra en la mantis Cuando la cosa se calme Ven a buscarme Arreglaremos cuentas Sí Claro Me fío de ti Has visto la información Aún queda mucho trabajo por hacer Parece que he pasado el corte ¿Eh, BD? Boat Que la fuerza te acompañe Peleas muy bien, Khan A ver qué tal vuelas ¿Cómo vamos, BD? Ah Sea lo que sea Tendrá que esperar Hasta que estemos a salvo Sin tráfico Parece que este portal Está en mantenimiento Cuando salgamos a la superficie Saltaremos al hiperespacio Hay que arriesgarse Ya hemos abusado De su hospitalidad Tenemos compañía A mi señal Pisa el freno Y atacamos por detrás Recibido Bravo Buen trabajo Lo mismo digo, Khan Hasta otra Hasta otra Lo que nos quito de encima Espera Bien hecho Bien hecho ¡Bravo! Bravo ¡Gracias!